Hace unos días fue el estreno de la película Crawl de Spider-Verse Y conjuntamente con el anuncio de la secuela de Spider-Man de Playstation 4 Así que entrando en el Spider-Verse Hoy les traigo un top de juegos de Spider-Man que debes de probar antes de morirte Cabe decir que este top es personal y no el del peor Al mejor solo son juegos que tu debes de probar nada más Es una recopilación de juegos de Spider-Man que valen la pena según mi opinión Así que... Comencemos 1. Spider-Man 2000 Lanzado para varias plataformas como PS1, Nintendo 64, Dreamcast y Windows Fue una de las aventuras en 3D de nuestro trepador favorito El cual no era perfecto, pero para ese tiempo, en principios de los 2000 Era una maravilla técnica Claro que tenía sus defectos, como el control algo arcaico Si lo comparamos con juegos actuales Como el hecho de que se columpiara con telarañas desde el cielo Pero eso no importaba porque tu imaginación hacía el resto Porque seguro jugaste este juego de niño Pues... y si no fue así, pues que esperas a probarlo Tengo aquí unos emuladores donde puedes jugarlo Y volver a vivir tu infancia o jugar este gran épico juego Después del gran éxito de las películas de Spider-Man en el cine, protagonizadas por Tobey Maguire y dirigidas por Sam Reining Se crearon algunos juegos y uno de estos fue Spider-Man Amigo o Enemigo Como su traducción en español Lanzado en PlayStation 2, Xbox 360, PC y Nintendo DS En donde podemos encontrar a algunos de los villanos más icónicos de este personaje En el cual volvemos a revivir las batallas icónicas con ellos Y solo que esta vez Como en un estilo beat'em up El cual podíamos jugar solo con un amigo Ya que en este juego fue uno de los primeros en implementar el modo cooperativo Que era lo mejor de este juego Y más con los ataques especiales que tenías al trabajar en equipo Sin duda es un juego que debes de probar Cabe decir que en cada plataforma tenía sus diferencias El más notable aquí es la versión de Nintendo DS Pero aún así no deja de ser un título que entretiene Después del gran éxito de la película Spider-Man 2 Nació Spider-Man 2 para varias plataformas Pero los que más importa aquí son los de PS2 y PSP Pero esto no quiere decir que el juego y las demás plataformas sean malas Son una joya de calidad Ya que adaptaba varias partes de la película Pero a veces tomando su libertad para la jugabilidad Los dos grandes juegos y más el de PSP Que esa pequeña portátil lograba ejecutar juegos de calidad Tenías uno de los mejores juegos del hombre araña en tu bolsillo Pero el de PS2 era tan único que te dejaba vagar libremente por la ciudad Y sentirte como el verdadero hombre araña Y combatir el crimen Aunque tenía algunas misiones secundarias para subir la experiencia Algunas eran repetitivas Eran algunas de las cosas nuevas Pero dejando de lado eso fue un gran juego que deberías probar 4 Spider-Man Dimensiones Rotas El multiverso del hombre araña fue explorado desde los juegos Y dimensiones rotas fue solo una parte de ello En este juego nos permitía controlar a 4 diferentes hombres arañas En cada universo y usarlos Para poder resolver los problemas que afectan al multiverso Y así salvar sus realidades Tomando un diseño artístico para cada universo diferente Una gran historia con una gran jugabilidad Y 4 hombres arañas Son algo que no debes de perderte Además aquí también está el Spider-Man 2099 Uy mira nada más ese traje 5 Marvel's Spider-Man De la mano de Insomniac Games Nos trajeron la mejor versión de Spider-Man En donde explorar la ciudad de Nueva York había sido tan bien Muchos juegos intentaron el concepto de mundo abierto de Spider-Man Pero no lo habían logrado Pero este ha sido la mejor versión de ella La banda sonora Los gráficos revolucionarios Una jugabilidad como nunca Y una nueva historia en donde por fin nos sentimos nosotros siendo el mismo hombre araña Combatiendo a los criminales por la ciudad Explorar la ciudad se siente tan fresco Que prefieres columpiarte por los edificios que ir por metro No les contaré la historia porque es algo que todos deben de experimentar y vivir Así que si no lo has probado Pues ya lo tienes en consola Playstation 4, Playstation 5 y PC Así que no te pierdas la oportunidad de probar este juego Menciones honorificas Aunque este top se queda solo con 5 juegos No quiere decir que existan otros juegos que son una maravilla del hombre araña Así que estas son las menciones honorificas Spider-Man Edge of Time The Amazing Spider-Man Spider-Man Web of Shadow Seguramente me faltó mencionar otro juego Del hombre araña O Spider-Man como quieras llamarle Si tu tienes tu propia lista Déjala aquí en los comentarios Yo la leeré Si te gustó el video No te olvides de dejar tu like Del araña Y suscríbete para más contenido Aquí te dejo otro video Yo soy Robin Nos vemos en la próxima Gracias Bye Bye ¡Gracias!